Muy buenos días para todos, hoy es lunes 3 de mayo del año 2021, estamos en una situación particular estos días por causa de la asamblea permanente declarada por los estudiantes y pues estoy grabando esta clase solamente por tener el material y continuar con nuestra programación del semestre y como describí en el grupo, muy posiblemente vamos a tener que reprogramar el tema de las evaluaciones y dar flexibilidad también con las tareas que deben entregar, así que no se preocupen por esa parte y esta es una grabación que va a quedar ahí disponible para que ustedes la puedan ver. Teníamos programado para la semana entrante una primera evaluación, pero si las cosas continúan con la asamblea permanente, entonces tendremos que hacer la nueva programación y muy posiblemente yo continúe con el material. Hoy estamos viendo en esta clase a Igor Stravinsky y vamos a tener un pequeño resumen de uno de los compositores más importantes en la historia de la música. Bueno, como si no fueran importantes las anteriores, pero es alguien que es considerado un ícono por los alcances y por la producción general y por obviamente la forma de percibir la música y la forma de escribir que hace que se consolide un lenguaje en general. Es un compositor ruso. Voy a compartirles para que escuchen algo del ballet El Pájaro de Fuego. El Pájaro de Fuego es un ballet que se dio como la tarjeta de presentación de Stravinsky y pues se dice que es también la apertura a la música contemporánea. Yo siempre discrepo de ese comentario. Es como que estamos hoy súper románticos haciendo música del siglo XIX y de pronto alguien estrena una obra y ya estamos en el contemporáneo. Yo creo que eso no funciona de esa manera. Y como ustedes ya han visto, los cuatro anteriores es completamente injusto decir que por haber escuchado una obra de Stravinsky, la música pasó a contemporáneo. Creo que se hace equivocado como idea histórica. La cuestión no funciona de esa manera y cada uno va aportando y cada uno va haciendo cosas que seguro en el transcurso de la vida van modificando los conceptos de lo que nosotros tenemos en general sobre la música. Gracias. 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 Stravinsky. Gracias. 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 Stravinsky. Stravinsky es un compositor que es de origen ruso pero que su vida se divide en tres momentos porque él digamos que fue una persona como abierta a muchas posibilidades y entonces la gente divide la vida contra el mundo que ya de Stravinsky entre el mundo de Stravinsky entre el ruso entre el ser ruso y el periodo ruso y entonces la vida está traduido el periodo ruso el periodo neoclásico y el periodo que fue dodecafónico, es decir, cuando ya Stravinsky intentó hacer algunas cosas más atrevidas siguiéndose por el movimiento que él mismo criticó, o sea, como dicen por ahí, no es culpa para arriba porque él al parecer no era muy partidario de lo que pasaba con el movimiento Schoenberg y al final de su carrera él terminó escribiendo algunas cosas que son para ese estilo entonces lo que hizo que él se diera a conocer fue lo que estamos escuchando ahora el pájaro de fuego que fue en 1910, si nosotros hacemos cuenta de eso, pues 1910, 2010, 100 años, 111 años se están cumpliendo desde el día que se estrenó el pájaro de fuego en Rusia y luego lo que se dice es que el año 1913 cuando se estrenó Petrusca justo en el mes de mayo el 29 de mayo de 1913, perdón eso ya hace 108 años prácticamente tenemos un estreno que es llamado el top, la cumbre de la música en Stravinsky y es el famoso Consagración de la Primavera de Ritz Offspring eso junto con Petrusca son digamos que las grandes banderas de Stravinsky vamos a escuchar un poquito de Petrusca y un poquito del pájaro, perdón, de la Consagración de la Primavera Petrusca es un ballet y es muy costumbrista y hay muchas cosas que salen con melodías esas son melodías muy de tipo folclórico que salen de vez en cuando en los momentos que está utilizando Stravinsky pero luego usted encontrará que los recursos son muy sorpresivos y hay muchos momentos estridentes, momentos de sorpresa momentos de grande orquestación y entonces pues vamos a ir acostumbrándonos al estilo de Stravinsky para esta parte vamos a escuchar algo de Petrusca primero les comparto acá de este ballet gracias gracias a la gente apalm y 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 si pueden notar algo que la gente le pudo haber molestado en un cierto momento a los que son muy tradicionalistas es el hecho de que como lo mencionaba antes observar un ballet de Tchaikovsky y y luego ver estas representaciones de Stravinsky que son de hecho digamos que mucho más como el teatro con un fondo musical y la gente está como que en cierta manera mucho más libre y menos menos metida dentro de una una técnica de ballet miremos solamente un momentico esto que es un ballet de Tchaikovsky y 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 los cambios vienen y seguro que él que era también el comienzo de el tema de la danza contemporánea y entonces ahí se meten inmediatamente también con el coreógrafo porque está bien que no es el coreógrafo pero siempre trabajan en asocio y hay una historia es muy buena sobre el tema de de cómo ellos hacían como un equipo de trabajo el libretista el músico y el coreógrafo para conseguir los efectos que estaba empezando de hecho en algunas obras bailarinas famosas rechazaron los papeles porque decían que eso no era ballet que eso no no era lo que ella hacía entonces el cambio también general en la idea de cómo se ve el ballet un poquito más de petrusca aquí en una parte y pero la cuestión de la cuestión la cuestión va más siguen siendo bailarines de ballet pero pero se da con un cierto cambio es el mismo tema el mismo tema da mayor oportunidad a la burla al humor al de sarcasmo hay muchas formas de llegar al trabajo pero en driver es la más cómoda seguro que estaba en driver sí está todo cambiando yo siento que realmente estamos muy metidos en tema de danza contemporánea en general entonces esencia del ballet tradicional se ha perdido ahí y también la sonoridad orquestal pues se presta para esa clase de interpretaciones porque la música también no es la cuadrada de tchaikovsky que repite la frase y que repite el tema varias veces y que permite el 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 esa clase de cosas aquí sería extremadamente más libre por rítmicas por la clase de compases utilizados y por la clase de orquestación que está haciendo y mira miramos ahora este fue el pájaro de fuego el pájaro de fuego o sea en cualquier caso también hay otra cosa que yo quería decir y es que lo que pasa con el con el ballet es que con la ausencia de voz en el ballet nunca nadie canta nunca nadie dice nada no hay narrador no hay ninguna clase de de participación de alguien hablando realmente por lo menos lo que yo he visto entonces eso implica que hay un alto grado de de pues de deducción se tiene que deducir muchas cosas si usted no conoce la historia si conoce la historia que sería como lo normal cuando alguien va a una obra de estas pues usted puede asociar lo que conoce con lo que está pasando ahí y si no la conoce como tal o sea no no ha revisado ni libreto ni sabe la historia ni la trama entonces muy probablemente usted tendría que deducir muchas cosas lo cual sería también una alusión a la creatividad o a su o a su bagaje para que usted pueda asociar lo que está pasando ahí en un momento dado entonces hay hay esa parte interesante que usted se siente a observar un ballet y entre música coreografía y la parte teatral porque es que la gente tiene que hacer mucho teatro para eso usted va a tener que intentar seguir el hilo conductor de de la historia esta la la del la del pájaro de fuego es un es una historia bastante fuerte también con cantidad de de elementos que hay que saber si no si no si no mire aquí aquí se ya escosquearon la 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 Sí, hay muchos momentos en los cuales usted puede escuchar aparte de Stravinsky y no sentirlo tan, pero digamos que tan atrevido o tan cambiante porque se puede simplemente dejar llevar por la tradición completamente romántica del asunto pero vamos a ver acá el ejemplo vamos a buscar la como vale también los 100 años recuerden que Stravinsky vivió mucho tiempo en París y en 2013 se celebraron los 100 años de la consagración de la primavera ¿están escuchando este? Ricardo Berkín ¿están escuchando este de Stravinsky? Sí, sí ¿están escuchando esto? voy a par aquí Vuelvo a repetir lo que dije hace un rato, el hecho de que la música sea como tan irregular rítmicamente y también en orquestación conduce a que sea posible hacer esa clase de coreografía que es súper regular y cualquiera que la viera diría ¿qué están haciendo? ¿qué es eso que están haciendo? ¿qué están brincando ahí? bueno, están como muy libres en general y a veces pues sí se ve la coreografía pero también hay mucha forma de expresar de acuerdo a lo que se escucha de la música ¡Gracias! ¿Alguien de ustedes no sabe cuál es la temática de la consagración de la primavera? No, no es el propio Recuerden que, vamos a mirar aquí para tenerlo correctamente, pero es un rito por eso el título en inglés es más cercano al que dice el rito de la primavera y había un sacrificio de una doncella lo cual condujo a que muchas personas como que critiquen el hecho de lo que significa eso de sacrificar a alguien, recuerden que eso era como muy popular en muchas épocas en las cuales había pues que, no sé, ofrecer el, el, a una persona o a un animal en, a los dioses o cosas así bueno, de hecho, de hecho, bíblicamente también si ustedes recuerdan que se ofrecía un cordero sin mancha, que no sé qué y la sangre del cordero, pues esas cosas formaban parte de esa idea de que había que ofrecer un sacrificio y eso luego se puede trasladar a situaciones donde el sacrificio era un humano o una humana, una persona, una muchacha en este caso aquí mire dice que el aquí está la adoración de, eso que estamos viendo ahí era la adoración de la tierra la danza de los adolescentes y en la segunda parte es la parte del sacrificio dice que dice que la historia sucedía en la antigua Rusia una doncella debería bailar hasta morir para obtener para que los dioses estén contentos eh antes de comenzar la nueva estación eh se, 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 estamos mostrando ahí, digamos que cosas como bastantes primarias pero eh mire, aquí me gusta esto que habla sobre el ritmo eh la parte formal de la obra no se desarrolla tal cual nosotros la conocíamos y entonces eh se, se manejan diferentes eh digamos que concepciones de de la, de la forma y no hay repeticiones no hay, no hay sincronía no hay acompasamiento entre las voces del instrumento ni entre sí mismas a lo largo del tiempo eh lo que pasa es que hay una sensación como lo vimos cuando escuchábamos la, la obra de, de Bartók con, con el mandarín milagroso en la cual hay una sensación de caos, hay una sensación de desorden eso de que los tempos cambien tanto esas sensaciones conducen a una inestabilidad que es lo que nos hace con la música anterior toda la música anterior está marcada con una idea eh digamos que básica de de que usted se sienta cómodo en una cuadratura y cosas así aquí está completamente dando otras ideas muy impulsivas y más ideas como de más caos y y de de desorden por ritmos muy irregulares cambios constantes en el compás compases complejos muchas síncopas para tener las acentuaciones eh pulsaciones de ritmo eso genera lo que nosotros estamos escuchando melódicamente eh la se manejan digamos cosas que se consideran pues el uso de las disonancias como le he dicho antes también eso viene desde Wagner desde Wagner nosotros estamos haciendo no podemos decir que alguien eh llegó y y es el nuevo creador de la música contemporánea porque si alguien piensa eso debería ir unos cuantos años antes y escuchar cualquiera de las óperas de Wagner y se dará cuenta que hay mucho más atrevimiento para mi concepto personal es Wagner el punto de disparo de la música como como la apertura a un nuevo momento y luego pues vendrán todos los aportes de todos los demás que hacen nuevas escalas que hacen bitonalidad que hacen diferentes cosas que conduzcan a algo como dice aquí o sea en muchos momentos usted no sabe si está en mayor o en menor eso forma parte también de la combinación de escalas vimos lo que hizo Poulenc en la clase de la semana pasada cuando también observamos que que estaba recurriendo a escalas muy de el estilo de las variaciones modales que se dan sobre sobre menor armónica bueno cosas de ese tipo y también al hecho de que la música pierde rápidamente el centro tonal esas otras cosas que también eso viene siendo estilo de Wagner desde Wagner está sucediendo eso y pues aquí me interesa mire la parte de la de la orquestación muchos recursos en la percusión como muchos de los compositores del siglo XX le dan bastante preponderancia al asunto y se utilizan los instrumentos de viento para tener una sensación mucho más agresiva los también es muy popular que los instrumentos dejen de hacer lo que solían hacer en su registro cómodo y se muevan hacia lugares donde las sonoridades sean un poco más brillantes un poco más agresivas e incluso pues adrede utilizando sonidos de los instrumentos que no son los que una persona controlaría aquí tenemos nosotros que haciendo esto como como comparado con lo que escuchamos de orquestaciones anteriores los que antes eran líderes se convierten en acompañamiento o sea hay muchas situaciones en en la forma como está concebida la orquestación que cambia para darle papel protagónico a otros otros instrumentos que no tenían esa posibilidad entonces esta esta información nos hace pensar que pues si alguien mete esto como análisis moralista o análisis religioso muy probablemente podría estar como cuestionando cosas aunque aunque la biblia habla lo mismo de los sacrificios pero pero igual la gente es así y entonces también había muchos cuestionamientos a este respecto qué qué otras obras ustedes conocen de de Stravinsky el Coro de la UIS hizo una obra de Stravinsky hace un tiempo y era el ¿se acuerdan de esa? hace hace un poco tiempo creo que se unió el Coro de la Universidad con una orquesta en Barranquilla me parece en Barranquilla no perdón en Medellín hicieron la la sinfonía de los Salmos que es otro de los íconos que respalda el nombre y el estilo de la música de Stravinsky vamos a escuchar un poquito de una grabación aquí buena esta puede ser me está patiendo es la es la de 13 ¿sabes? 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 esto está basado en tres Salmos están cantados en latín y son en Salmo 38 al 39 y creo que el 150 que son dos Salmos donde habla sobre el reconocimiento de un pecado o sea como se sigue son bastante digamos que depres en la elección y luego pues hay una alabanza el laudate el laudate domino que es la parte final de esta de esta salmos de esta ¡Gracias! 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 Una mixte bonita que es de Stravinsky, es conocida como las 5 obras fáciles para piano. Las 5 piezas fáciles para piano son una muestra interesante de sonoridad. Realmente es algo agradable escuchar y que deja presente una cantidad de recursos rítmicos. La primera, hay una que son todas muy fáciles en la parte de la derecha. Digamos, el pianista, el primo, y el segundo. El segundo siempre es muy elaborado y rítmicamente muy loco. Es muy interesante. Son algunas lenticas, otras son rápidas, pero funciona como un ejemplo de una mente que tiene capacidades y unos muy buenos recursos a la hora de crear. Esas son las cinco piezas fáciles. También ya tienen 104 años. Es un patrón repetitivo. La izquierda. 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 Esa es... Esas... Sí, ya se la pueden tocar ustedes. Dos patadas. Dos patadas. Se supone que esta es nuestra tarea. Tenemos esta tarea. Usted mismo puede tocar la parte de abajo y luego encima grabar la otra. Nuestra. Y ya se la puede tocar la parte de abajo. TAL. 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 el freno o sea no fue, eso no es fácil el freno ah 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 Amén. 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 Y escuchen la última. ¡Gracias! 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 Bueno, entonces, en términos generales nos hacemos alguna idea de Stravinsky. Sería muy bueno realmente analizar con más cuidado los tres periodos. Debe haber en internet o en algún libro en particular información más puntual sobre cuál fue la evolución real en el cambio del lenguaje y la forma de pensar de Stravinsky y de pasar del periodo ruso al neoclásico y al dodecafónico y ver cómo su producción se desarrolló en esos tres ambientes, más con el ballet y más con lo más fuerte en su vida, pero también el hecho de que estuvo ubicado en contextos diferentes como estar en Rusia, luego estar en París, luego estar en Estados Unidos. Una persona con una visión más global del asunto. Entonces, siempre será Stravinsky considerado uno de los más grandes en la música contemporánea y esperemos que estos cinco que acabamos de ver, o sea, que todos son como similares en su, digamos que en su momento histórico, Bartók Schomburg, Pulang, Honegger y Stravinsky, y nos dejan pensando sobre el deseo que todos tienen, o sea, coinciden todos en intentar que la música suene diferente, intentar que la música no tenga, aunque está, digamos que utilizando muchos elementos de lo que es la música como tal, como la conocíamos hasta el siglo XIX, pero realizando orquestaciones, melodías, ritmos, recursos y dinámicas que hagan que la música suene diferente y de paso pues afectar también al tema del ballet, en este caso recuerden que es como el comienzo de música contemporánea y también el comienzo de ballet de danza contemporánea. Entonces, espero que hayan podido disfrutar de esa clase de Stravinsky y ya nos estaremos comunicando. Yo estaré pendiente de lo que diga la Asamblea de Estudiantes y lo que diga también el director, profesor Robinson, para ver cómo manejamos el tema de los tiempos o cómo seguimos en el trabajo mientras vemos qué va a pasar con toda esta situación que estamos viviendo, que es bastante tensa en medio de COVID y en medio de protestas, en medio de impuestos, en medio de estos problemas, pues ver qué va a pasar, qué va a suceder y qué actitud y qué decisiones tenemos que tomar nosotros basado en todo lo que pase. Gracias. Bueno, listo. Gracias, Ricardo, por estar un rato conmigo aquí acompañándome y también el que estuvo un rato y estamos en contacto durante el transcurso de esta semana. Listo, Richi. Que estén muy bien. Un abrazo. Saludos a todos. Bueno, chao. Chao, igualmente.